¡Buenas! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy seguimos con los análisis de la Ghetto Dreams League y nos toca analizar la final, Cacha contra Asesino. El MC de Loberia hizo una muy buena competencia, llegó hasta la final y se enfrentó con Asesino, local y obviamente máximo candidato de la competencia. Fue una muy buena batalla, primeras dos rondas fueron Easy y Hard Mode y la tercera ronda fue una ronda clásica ronda deluxe de la FMS con a capela y 4x4. Sin más preámbulos, vamos a ver qué pasaba. Yeah, 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 yeah. Tengo esta melodía con el cual este le gana. Vengo desde el obedía, no me cuelgo de las ramas. Me pone en fuente, con eso no me gana. Tiene una tipografía para escribir preparadas. Bueno, estoy niñando. Todos los ritmos que suelto cada vez que encajo seguro que es el estrizante. Cuidado que me tenés delante. Tienes mucha prudencia y un cartel de danza. No vemos las palabras, ya las vemos atrás cada tanto. Es el problema. Sabes que lo hago no me gana. Toda la velocidad que le meto cada vez que clavo los ritmos en la sala. Mi doble tempo es el que te gana, porque soy un tigre de bengala. Tengo toda la determinación, mi nación termina en la oración. Este determina que en la rima lo encasila el corazón. Esto va a ser como una película de acción. Mucha actitud, muy decidido. Lo mío es una locura, no hay cura pa'l enfermo. Lo marco como quiero. Saben que lo vengo sacando del plano. Soy un enfermo. Voy a cortarte las manos. Que no se te olvide que hoy soy mexicano. Muy buen minuto de cacha. Es una pena que no podamos ver las palabras tan prolijo que es todo el audiovisual que hicieron los chicos de la Ghetto Dreams League. Una pena que no hayan puesto las palabras abajo porque ayuda mucho para saber gran parte del desempeño de los MCs. Bueno, en líneas generales hizo un muy buen minuto, cacha. No se achica contra asesino. Le está batallando de igual a igual. Está tecniqueando mucho. Es ofensivo, decidido. Es una gran ronda de cacha que pone la vara alta para lo que viene a continuación. Vamos a ver cómo contesta asesino. A ver. No te sientas mexicano porque te recibió bien la ciudad. Eso fue por amabilidad. Porque hablando con realidad nunca vas a tener el nivel de un mexicano de verdad. Así que mira cómo vengo con el estilo. Te voy a dejar bien frío porque tengo este espeso que te deja bien tirando al vacío. Suceso es que sus sesos están vacíos. Eso no le salió muy bien. Es el que vino. Ma, ma, mao el asesino. Esta reina no me despeina. Está hablando el fucking king del freestyle latino. Y mira cómo viene la cámara que ya vengo a darte flow como una ráfaga. Tú te atragatarás como en Cataratas del Niágara. Ingenio, saca el genio que te prenda toda la lámpara. Y me busco en la salida porque mi hermano dijo que era de las chivas. Por favor, no seas mamón. Primero, que me ganes el atlas sale campeón. Está ahí usando referencias mexicanas. Bueno, lo vemos muy tranquilo, muy seguro, asesino. Como se lo vio en toda la competencia. En todas las rondas se lo vio así. Creo que en puesta en escena y en esa cuestión épica que tiene él para teatralizar está por encima de Cacha en esta ronda. Termina siendo eso como más teatral, más personaje. Se lo ve también tratando de tecniquear. Yo creo que también consciente de que Cacha tecniqueó. Y en síntesis, en el barra por barra, en punchline por punchline, lo siento a Cacha un poquito por delante. Ahora en puesta en escena, seriedad y porte de escenario. Me parece que Asesino estuvo más solemne, más maduro y un escalón por encima. Así que la síntesis se ve bastante peleada. Quizá Penita es mejor Cacha, me parece, en cuanto al contenido de los punchlines. Vamos a ver la ronda 2, que es Hard Mode. Escucha, no estoy hablando de varo cuando digo que su estilo barato lo va a pagar muy caro. Así que no te vayas a ofender porque la organización te puso a descender. Por eso es que tienes que entender que de este micrófono yo soy el dueño. Y tú ni aunque le pidas ayuda al cielo, vas a poder quitarme esto de cumplir mi sueño. Porque mi flow nunca será cuadrado, siempre es el que a ti se te antoja. Porque tú eres tonto cuando está en la hoja, va a acabar pronto. Es cuadrado como Pop Esponja. Es imprescindible, no sé para dónde va a salir este asesino. Porque le toman muchas fotos. Su gusto, esto está costoso. Tiene buenas piernas, no se le han roto. Así que mira quién es el que vino para dar. Yo vengo con vino y también lo hago con champán. No sean mamones, yo hablo de millones de dólares. Tú lo haces de reproducciones. Y mira, dice indio, tal vez es broma. Pero mi bar conocí un deón que la coman. Pon el indio y aplaude la paloma. Yo soy como Yalitza en Roma. Ok, creo que Asesino va de mayor a menor en este round. Siento que sobre el final pierde un poco de la tranquilidad que tanto había sacado a relucir en su primer round. Sobre todo cuando ve que tiene alguna que otra entrada floja en la que no logra impactar bien. Y desaparece un poco esa calma y esa tranquilidad que tanto reinó en esa primera ronda del Easy Mode. Me parece que es un minuto regular de Asesino. Mantiene siempre la presencia, la puesta en escena. Como decía, lo veo también impredecible en cuanto a sus flows y para dónde va a salir. Es muy versátil porque está también muy relajado. Eso le permite no volverse monótono. Todas estas cosas le dan siempre un sustento a todos los minutos de Asesino. Por eso es tan difícil ganarle. Porque incluso cuando no es tan brillante, tiene una base muy fuerte. Pero en el contenido de lo que dijo no creo que haya sido un gran round de Asesino. Vamos a ver el de Cacha. Sabe que mi estilo lo confirma. Te voy a matar porque tengo el estigma. Venís del Metangrid y tus rimas son las rimas. ¿Qué onda fan? ¿Dónde querés la firma? Sabe que mi rap viene con calma. Mis rimas son una droga y te disparo con el arma. Este rapero lo quiere hacer claro. Pero lo cocino porque está drogado. Como lo hago mi rap viene seguro con trivia. Hoy lo cocino vivo y lo hago con mi familia. Ese rap es muy bueno que siempre lo noquea. Maidan argentino dando pelea. Sabe que yo soy un freestyler. No me distraigo. No te gano, te bailo. Vos querés entreverar la pista. La mía, la que suena y no te hacen entrevistas. Ey yo, me quiere matar a mí. Pero soy el campeón del fucking Ghetto Dreams. Le pongo el empeño. Es mi turno de cumplir mis sueños. Es la improvisación. Mejor que jate usando el ratón. Tienes problemas y solo buscas fama. Te contrasté con Kacha, escondete en la cama. Bien, creo que Kacha, a diferencia de asesino, hace un round de menor a mayor. Levanta mucho en las últimas entradas. Toma una decisión muy inteligente, Kacha, que es hacer dos punchlines por patrón. Es algo que el hardmode te pide a veces. Porque las palabras aparecen, o sea, aparecen dos palabras por patrón. Más allá de que vimos en el análisis del FMS, si lo vieron, el que hice sobre la última fecha. Que BTA tiene una manera de usar el hardmode, que es hacer un punchline por patrón reuniendo las dos palabras. La manera más convencional de encarar el hardmode suele ser esta. Que es hacer dos punchlines por patrón, uno con cada palabra. Cuando lo lográs hacer de manera efectiva, más contra un rival como asesino, al cual tenés que pegarle y pegarle y pegarle para bajarlo. Es una buena estrategia. Porque sumás el doble de punchlines que el rival, por ende tenés más oportunidades de herirlo, de atacarlo, digamos. Se lo nota divirtiéndose a Kacha y lo hace muy bien. Está relajado y logra dar su mejor versión, me parece, en esta final. Más allá de este muy buen final de Kacha, creo que este round termina bastante igualado. Veo algo similar a lo que pasa en la primera ronda en el sentido de que también, quizás en el contenido puro y en el barra a barra, Kacha haya estado un poquito por encima, pero asesino con su porte, su presencia y su puesta en escena, no le permite a Kacha sacar esa distancia que quizás en otra batalla podría sacar con estos rounds. Es un rival muy duro asesino, no es novedad decirlo. Vamos a ver qué pasa en el deluxe. Yeah, primero que nada respeto a la gente que me revisivió en la contienda. Voy a atacarlo con estilo y espero que lo entienda. Mejor que han hagan silencio porque lo hago mierda. Porque mi doble tempo estuvo bien verga. Hay que explicarle que bien verga no es lo mismo que de la verga. Si quieres te explico que en Jalisco el que va a ganar es el visco. Este decía que se tomaba tequila, pobrecito. Si lo vimos vomitando después de dos caballitos. Qué bueno que es asesino en la capela, es buenísimo. Sí, pero sobre las brasas ardientes mi oponente camina descalzo. Le gano al código verdadero, pero no al código falso. ¡Bueno! Te encontrás encerrado y no vas a poder hacer nada. Sos una copia barata como un código de barra. Yo tengo un código en las barras. Y es en el micrófono no decir las guarras. Para que entiendas mi hermano, te dije el código de brajo presupuesto. Ya viste tata, yo también nací para esto. Vos tenés un millón de pesos mexicanos porque tus palabras suenan. A mí no me pagan nada, pero tengo un millón de rimas buenas. ¿De qué me estás hablando si no tenés más rima? Cómo lloraste con Wos en Argentina. Yo lloré con Wos, pero enséñenle cómo recibimos a los de lejos. Eh... Practique esas palabras mirándote en el espejo. Y esa épica de Asesino contra la que es difícil competir. Más porque está de local. Se acuesta en escena. Entra el beat. A ver qué hacen, cómo resuelven este deluxe. Creo que Asesino sale... Sale un poco ganador de este deluxe. De este acapella, perdón. Cómo lo mato, lo hago en un segundo. Cuando lo rapeo siempre sueno tan siabundo. Cómo no me confundo. Resígnate. Siempre serás segundo. Bien. Mira, mira cómo viene aquí pa' matar el sismógrafo. Oya, apunte los fotógrafos. Repite mis rimas. ¿Quién era el que quería el autógrafo? Muy bien, de manual. Pero no tiene detalle. Agarro el micrófono y voy a hacer que este se calle. Porque se cree el mejor. Porque aparecen los flasher. Vaya a juntar monedas en la calle. Claro, voy a juntar monedas en la calle. Rapeando rimas, versos al aire. Voy a juntar monedas en la calle. Porque no me olvido de dónde vino amor al freestyler. Es más coherente con sus argumentos. Gracias por el celular, no se va Argentina. Voy a hacerlo para hacer una rima. Su última foto con Vila. Ah, mira. Fotos iniguales. Mira qué cosas tan particulares. El celular, dale. No me digas caballos. Hacen trofeos, roban celulares. Ellos hermanos saben, suena mágica, letales. Todos los sonidos que encajan instrumentales. No es que parte de rima. Mi flow es la doctrina. La bomba de Hiroshima que se sale. Él dice que es una hacha. Pero mira cómo voy a darle el jaque mate. Porque vengo en mala racha. Lo fumo como una bacha a este rapper. Es el cacha, más bien aquí es el puto cacha, ¿sabes? Ey, sabes que la rima no engancha. Me está hablando de jugar en la cancha. Hoy te gano y me vas a pedir revancha. Porque a tu novia la pongo a bailar guaracha. Sí, voy a bailar guaracha. Mira cómo es que te empacha. La final fue contra cacha. Porque el último hijo en vida es la cucaracha. Pero como rima, seguro que tengo talento muy bueno. Seguro los flenarraperos que quieren matarme, no tienen que rombo todo el sistema. Hoy de ganarme no vas a encontrar problema. Te lo prometí que iba a ser tu teorema. Muy bueno eso. Qué bueno que dice eso, nena. Pero no va a haber ni un problema. Porque puede ser el teorema. Pero lastimosamente no está la gente chilena. Qué me estás hablando si vos no sos bueno. El único problema es que te quedás sin huevos. Te crees que sos claro, hermano. Retirate, ya sos un veterano. Yo soy un veterano de los mayas. Yo llevo a mi país a donde quiera que vaya. Tú ahora dices que eres de los mayas. Traicionaste a tu país por ganar una batalla. Tremenda. Con esa cambia el eje de la batalla. Es excelente estratégicamente. Después les digo por qué para mí. Tenga cuidado. Mejor cuidado donde se meta. Te estoy ganando de la A a la Z. Me va de marcha y de rimas completas. Pero le gana mi fuerza azteca. Su fuerza azteca yo la intuyo. Tu nivel lo gritaron con orgullo. Dijeron arriba el confurio. Esa es la diferencia entre mi país y el tuyo. Se le escapa la última. Qué difícil esta batalla, eh. Muy difícil. Hay muchos factores a tener en cuenta. Asesino por un lado es más coherente. Más serio en la batalla. Mantiene una serie de argumentos y los va trabajando a lo largo de toda la batalla. Lo hace súper bien esto. Cacha por otro lado es como más irregular. Es más volátil. Intercambia algunos punchlines muy ingeniosos. Y lo ataca Asesino desde lugares muy inteligentes. Y en el medio tiene otros punchlines que no son tan efectivos. Y que incluso salen un poco del eje de la discusión que se está teniendo. Incluso en cierto momento se le empiezan a agotar las ideas a Cacha. Y ahí se nota que empieza a probar como por varios lados de donde atacarlo. Cuando agarra con lo de voy a hacer tu teorema. A partir de ahí hasta el final de la batalla. Tiene un par de punchlines muy buenos. Lo veo también muy igualado este round. Cacha le hizo una gran batalla a Asesino. Creo que de juradear hubiese votado Réplica. Que es lo que votaron si no me equivoco Litquila y Skone. Pero les hice referencia al punchline de Asesino. De traicionaste a tu país por una batalla. Porque me parece que hay algo para analizar en ese punchline. Cacha venía compitiendo toda la Ghetto Dreams League. Con el apoyo súper fuerte del pueblo mexicano. De la gente que estaba ahí. Haciéndose cargo de lo bien que le está. Incluso ya su personaje viene siendo públicamente. Hablar de cómo no se lo valora en Argentina. Y cómo sí se lo valora afuera. Y sobre todo en México. Le salió esta fecha en México. El pueblo mexicano le súper valoró todo su nivel. Y es como su bandera. Sentirse un poco más y sentirse mexicano directamente. O hablar constantemente de lo cómodo que se siente en México. Y empatizar así con la gente. Asesino lo da vuelta totalmente. Porque cuando le dice. Traicionaste a tu país por una batalla. Le está poniendo de alguna manera al público en contra. Y le está anulando ese argumento. Que es básicamente el que lo llevó hasta ahí. Y su bandera más fuerte durante toda la competencia. Entonces todo lo que para Cacha era algo a favor. Termina de algún punto volcándosele. Volcándosele como un plot twist de la historia. Como un giro inesperado. En el cual descubrimos que esto en vez de ser algo bueno. Es en realidad una traición de Cacha para el pueblo argentino. Obviamente esto no es así. Cacha viaja y está buenísimo que lo apoyen los mexicanos. Y genial que se sienta cómodo ahí. Pero dentro de lo que es la batalla. Que de alguna manera es algo ficticio lo que se está discutiendo. Realmente la gente, los MCs incluso. No piensan realmente la mayor parte de las cosas que están diciendo. En ese juego argumental. Asesino lo pone entre el espada y la pared. Y creo que Cacha debería haber salido de esa situación respondiendo. Respondiendo de alguna manera. Pudiendo decir que empatizar, justamente empatizar con el pueblo chileno. No significa traicionar a la Argentina. Él en vez de esto, inmediatamente en el punchline siguiente. Lo que dice es, se jacta de su fuerza azteca. No me acuerdo como arma el punchline. Pero dice que tiene consigo a la fuerza azteca. Entonces sigue dándosela de mexicano. Sigue haciendo una referencia a su yo mexicano, digamos. Y creo que este es un error. La gente ya no grita tanto eso. Porque justamente cuando te acusan de venderte y hacerte el mexicano. Seguir con esa línea y hacer caso omiso de lo que te está diciendo Asesino. Es faltarle un poco a la coherencia argumentativa de la discusión que vienen teniendo ellos dos. En este punto siento que Asesino con este punchline gana la discusión. Y de esa manera puedo entender que Asesino termina quedando mejor parado. Y puedo entender que se lo bote a él. Después más allá de esto, creo que toda la batalla vimos a un Cacha siendo muy ingenioso. Haciendo punchlines muy interesantes. Y lo vuelvo a decir. Quizá punchline a punchline y en la cantidad de punchlines y de agresiones verbales para con el rival. Quizá Cacha estuvo por encima. Logró impactar más y quizá mejores punchlines de calidad que Asesino. Pero Asesino le termina ganando en puesta en escena, en presencia y sobre todo en estrategia. Con esto último del final creo que se logra ubicar estratégicamente en una posición que lo hace ver como ganador. Termina ganando más por su inteligencia y su experiencia que por lo que fue la batalla de Rima a Rima. De todas maneras enorme actuación de Cacha que creo que vimos durante toda esta Ghetto Dreams League. Lo vimos en su mejor versión y creo que subió un nivel en su freestyle y en su capacidad de ganar batallas. Se convirtió en un MC más completo. Yo creo que si trabaja un poco en sus rellenos, sus muletillas y sus doble tempos, que suelen tener un contenido muy similar cada vez que aparecen, está a las puertas de entrar en las grandes ligas de los mejores MCs. Espero que hayan disfrutado de este análisis de la Ghetto Dreams League. Nos estamos viendo en próximos análisis. Suscríbanse si no están suscriptos, denle like, comenten, como quieran. Gracias por todo el apoyo que está recibiendo este canal en estos últimos días. Les mando un abrazo muy grande a todos y todas y nos vemos en la próxima. Adiós.